Estamos en Estambul, Turquía, y lo que está aquí detrás de nosotros es una tiendita de la esquina, o un Oxxo. Son estas famosas tiendas que están en cada esquina, entonces... Ah, para los que no nos ven de México, son tiendas de conveniencia chiquitas. Sí, ahora, aquí la primera diferencia que yo veo es que venden estas telitas, Shaila, ¿verdad? Sí. Tenemos que taparnos la cabeza y los hombros, y a veces muchas personas no venimos con estas telitas, entonces aquí las podemos encontrar. Venden obviamente los dulces típicos, si es por algo conocido, Estambul o Turquía, es por sus dulces y por su té. Ahora, vamos a ver qué artículos venden en el interior que son muy similares a los que venden en México. Ok, esto sí, creo yo, es un pasillo que nada que ver con México, aquí venden los dulces típicos turcos, y también para servirte el té, mira. Ahora me acabo de encontrar las maruchas turcas. Igual, en tres minutos están listas. Entonces, habrá que llevarnos algunas para probarlas en la casa. ¿Qué te parece, Trashy, si nos llevamos unas? Mira, las papitas tienen, miren, pero tienen como sabor a especias, mira, si las acercas aquí. Qué rico, qué rico. Tienen como, o sea, esto no es sabor barbecue, es sabor bajaratli. Y también, miren, tienen unas que son sabor a yogurt. O sea, son sabores muy diferentes a los que tenemos allá. Yo soy Andrea Macu. Y yo soy Brian. Y los vemos en el próximo video.